Epa, epa, epa O dulce cantarra de mi tierra querida Hijo de este amor esta noche no esbo día O dulce cantarra de mi tierra querida Y a los pescadores se inicia la partida Pero que triste canta sus amores En la rega de tu preferida Pero que triste canta sus amores En la rega de tu preferida Sabra yo mami O dulce cantarra de mi tierra querida Hijo de este amor esta noche no esbo día O dulce cantarra de mi tierra querida Y a los pescadores se inicia la partida Pero que triste canta sus amores En la rega de tu preferida Pero que triste canta sus amores En la rega de tu preferida ¡Llévatelo, queridos! ¡Gracias! ¡Gracias!